Buenos días, pues en el caso de Copacabana la medida de la restricción del papillero hombre ha sido bastante positiva en estos dos meses, las manifestaciones de la comunidad han sido a favor de esta medida y se ha solicitado que se continúe con ella, aunque algunas personas son apenas porque las usan para transportar sus familias, sus amigos, pero en gran medida eso ha beneficiado la mayoría y se ha disminuido bastante el fleteo en Copacabana, que es uno de los delitos que más ocurrió ya con esta medida, pero se preocupó bastante, la intención es darle continuidad porque las manifestaciones en su gran mayoría han sido a favor de, creo que algunos que se afectan han entendido la medida y también en cierta medida pues andan con más tranquilidad, ya la gente no es tan psicosa cuando hay una persona con un papillero hombre en la moto, porque ya esa parte no se ve clasica en Copacabana y la gente anda con más tranquilidad, entonces creo que fue muy positiva y en buena hora la prórroga de esta medida está cumplido, 30 minutos de edad.